Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner es una política y abogada argentina, presidenta de la nación argentina entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, diputada provincial por la provincia de Santa Cruz entre 1989 y 1995 y diputada y senadora nacional por las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires en los periodos 1995 a 2007 y 2017 a 2019. Desde el 10 de diciembre de 2019 se desempeña como vicepresidenta de la nación argentina. Afiliada al partido justicialista desde la década de 1970, militó en la juventud peronista. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, donde conoció a Néstor Kirchner en 1974, quien fue su compañero de militancia y, desde 1975, su esposo. Al año siguiente se mudaron a Río Gallegos, donde fundaron el estudio jurídico Kirchner. El matrimonio tuvo dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Mientras ejercían su profesión, fundaron en 1981 el Ateneo Juan Domingo Perón, una de las corrientes peronistas de la provincia. Su primer cargo electivo lo obtuvo en 1989 como diputada provincial de Santa Cruz. En 1995, Cristina Fernández fue elegida senadora nacional por la misma provincia, mientras Néstor Kirchner era el gobernador. En este periodo, si bien pertenecía a la bancada oficialista, se opuso a varios proyectos del gobierno de Carlos Menem, entre ellos el presentado durante el litigio del campo de hielo patagónico sur, la privatización de aerolíneas argentinas, el Pacto Federal para el Empleo, la producción y el crecimiento, y la reforma laboral, además de haber pedido la renuncia del ministro de Defensa Óscar Camilión, involucrado en el escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Permaneció en el cargo hasta el 3 de diciembre de 1997, fecha en que, ya elegida diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, renunció por sus diferencias con el bloque del PJ y el día 10 asumió en su nuevo cargo. Al año siguiente, sus diferencias con el gobierno nacional le valieron que fuera desafectada de las comisiones que integraba. Volvió al Senado en 2001 y asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Algunos temas tratados fueron la modificación de las leyes sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, al igual que también se ocupó de la investigación sobre la quema de urnas en 2003 en la provincia de Catamarca. Se mantuvo en el cargo hasta 2005, cuando fue elegida senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta asumir la primera magistratura en 2007. Cristina Kirchner fue la primera mujer elegida para el cargo de presidenta y la segunda en ejercerlo en la Argentina. Entre las principales medidas de los gobiernos de Cristina Fernández se destacan la Asignación Universal por Hijo, las becas del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, la reestatización de los fondos jubilatorios, el Programa Conectar Igualdad, el aumento en el Presupuesto para Ciencia e Investigación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la reestatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la reforma del Banco Central y la sanción del Código Civil y Comercial, entre otras. Durante su primer gobierno afrontó un paro agropecuario patronal acompañado por un bloqueo de rutas que se extendió a lo largo de 129 días, además de haber sostenido un prolongado conflicto con el Grupo Clarín. En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, Cristina Fernández logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983, siendo también en términos porcentuales el cuarto resultado más amplio de la historia electoral argentina después del de Hipólito Yrigoyen en 1928 y los de Juan Domingo Perón en 1951 y 1973. Además obtuvo una diferencia del 37,3% respecto a la segunda lista, la segunda mayor de la historia argentina. Para fines de su mandato en 2015, la revista Forbes la enlistó como una de las, 100 mujeres más poderosas del mundo. En 2017 presentó su nueva coalición electoral, Unidad Ciudadana, con la que buscaba renovar al kirchnerismo, y fue elegida senadora nacional por la minoría bajo esta nueva coalición. El 18 de mayo de 2019 anunció su precandidatura a vicepresidenta, acompañando en la fórmula presidencial a Alberto Fernández, su antiguo jefe de gabinete de ministros, para las elecciones primarias del 11 de agosto de ese mismo año, en la que ambos fueron consagrados como candidatos por el frente de todos. En las elecciones generales del 27 de octubre, la fórmula Fernández-Fernández resultó ganadora con el 48,24% de los votos, con mandato entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023. Biografía Cristina Elizabeth Fernández nació en Ciudad Eva Perón, capital de la provincia de Buenos Aires. Primera hija de Eduardo Fernández y de Ofelia Esther Wilhelm, descendiente de alemanes. Tiene una hermana dos años menor llamada Gisele. Sus abuelos paternos eran inmigrantes sin profesión. Con los años llegaron a tener un tambo y después una posición económica favorable. Su padre, también sin profesión, se dedicó a diferentes actividades, entre ellas la agropecuaria. Más tarde compró un colectivo, que manejó el resto de su vida como miembro de una cooperativa. Su madre era empleada en la Dirección General de Rentas y Secretaria General de su gremio, AERI. Según Cristina su madre era una gremialista particular, nunca en los más de 20 años que fue secretaria tomó licencia. Sus padres se casaron cuando ella tenía dos años, antes de que naciera su hermana. Pasó su infancia y adolescencia entre las ciudades de La Plata, Ringuelet y Tolosa. El hogar donde creció estaba conformado por sus padres, su hermana, su abuelo Carlos Wilhelm y su tía Noemi Wilhelm. Según Cristina Fernández, este hogar ampliado permitió que su madre pudiera ejercer su tarea gremial. Fue un hogar parecido al que luego formaría con Néstor Kirchner, donde los parientes estuvieron presentes durante el crecimiento de sus hijos. La relación con su padre siempre fue cercana pero de poco gesto demostrativo, era una persona distante. La relación entre sus padres era tensa, nunca se llevaron bien y con los años se divorciaron. En lo político su familia estaba dividida. Su padre era abiertamente antiperonista y su madre peronista. Su abuelo Carlos era del conservadurismo bonaerense, pero luego con las reformas en lo laboral que hizo Juan Domingo Perón se convirtió a dicho partido. Su primer contacto con la política había sido cuando Roberto Guaresti, padre de unas amigas del barrio, se candidateó a intendente de La Plata en las elecciones de 1962. Cristina Kirchner recuerda cómo se vivió la candidatura desde la casa de los Guaresti, quien ganó pero nunca pudo asumir. Cuando tenía 15 años se mudaron a la actual casa donde vive su madre, en Tolosa. Cursó cuarto y quinto año de la secundaria en el Colegio de Monjas La Misericordia. A esa edad todavía no era una militante peronista, pero ya había comenzado a interesarse en la política. En la secundaria, Cristina Fernández se recibió de perito mercantil. Para inscribirse en la carrera de Derecho debió rendir 17 equivalencias ya que exigían un bachillerato en Humanidades. Primero cursó un año la carrera de Psicología y luego ingresó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Cristina Fernández ingresó en la universidad el 15 de septiembre de 1972. Se recibió de procuradora el 21 de abril de 1976. El 6 de julio de 1978 pidió su reincorporación mediante una nota dirigida al rector de la universidad. «Soy madre de un niño y colaboro con tareas de mi esposo abogado en Río Gallegos», decía. El niño era Máximo, nacido en febrero de 1977. A Cristina le faltaba por entonces aprobar tres materias. Rindió Derecho Internacional Privado el 1 de octubre de 1979 y se recibió. El promedio general durante su cursada estaba por encima de nueve. Cristina Fernández era una típica chica de la plata, empleada de la provincia, hija de padre radical. Su mundo era distinto del de Kirchner, se maquillaba, vestía caro, iba a bailar, estudiaba mucho, ella era otra cosa. Simpatizaba con el espíritu militante peronista. Cristina Fernández era amiga de Pipa Cédola, quien estaba en pareja con Omar Busqueta. Este último era amigo y compañero de departamento de Néstor y fue así como se conocieron en 1974. Néstor Kirchner hacía tiempo militaba en la FURN, además era vicepresidente del Centro de Estudiantes Santacruceños de la Plata. En cambio Cristina Fernández militaba en la juventud peronista de su barrio y participaba de las mesas de construcción nacional que se hacían en la facultad. Tuvieron un noviazgo de seis meses y se casaron el 8 de mayo de 1975. Tras seis meses de noviazgo, Néstor y Cristina Kirchner se casaron el jueves 8 de mayo de 1975. La primera casa donde vivieron quedaba en City Bell, prestada por el padre de Cristina Fernández. Vivieron desde mediados de 1975 hasta marzo de 1976 con una pareja conocida de la militancia, Gladys D'Alessandro y Carlos Chiche La Bolita. Cristina Fernández los había llevado a vivir con ellos porque presumía estaban prontos a ser secuestrados por la dictadura. Ese tiempo fue de una vida modesta ya que todavía no estaban recibidos. Ya antes de casarse, tanto Néstor como Cristina Kirchner se oponían a la lucha armada de montoneros. Decían que siempre el modo era a través de la política. Se alejaron de la FURN, lo que los mantuvo a salvo de los secuestros. Solo fueron arrestados unos días en enero de 1976 cuando estaban de visita en Río Gallegos. Fue luego de un almuerzo con una pareja amiga, Cacho Vázquez y su esposa Mabel. Los detuvieron a los cuatro pero el objetivo era Vázquez. Según Cristina Fernández en las ciudades chicas del país los lazos familiares y las amistades todavía funcionaban. La mañana del golpe del 24 de marzo, Cristina Kirchner y su esposo escondieron en una pensión al estudiante Carlos La Bolita porque la policía lo buscaba. Al poco tiempo La Bolita volvió a su pueblo, Las Flores, cuando se enteró de que su padre había sido detenido. Un comando la comisaría de Las Flores lo asesinó y desaparecieron su cuerpo. Cuando regresaron a La Plata se enteraron de que el turco H.M. y Carlos Miguel, dirigentes históricos de la FURN, habían sido secuestrados. En las semanas posteriores, mientras Néstor Kirchner daba las últimas materias de la carrera, se alojaban en casa de amigos. Gladys y Carlos regresaron a las flores de donde ambos eran oriundos. Él fue capturado a las pocas semanas y desde entonces está desaparecido y en 2004 fue incluido en el monumento a los desaparecidos en aquella ciudad. El golpe de estado hacia María Estela Martínez de Perón y la posterior asunción del autodenominado proceso de reorganización nacional volvía a la militancia política un gran riesgo, por el cual la pareja resolvió trasladarse a la ciudad natal de Néstor, Río Gallegos. Diferentes compañeros de su militancia resultaron asesinados o desaparecidos. Una vez instalados en la Patagonia, ambos se dedicaron a la actividad privada como abogados, formando el estudio jurídico Kirchner. Él ya estaba recibido, a ella le faltaban tres materias al momento de viajar a la provincia y se recibió en 1979. El matrimonio tuvo dos hijos, Máximo y Florencia. Cristina pudo dedicarse a la política gracias a la ayuda que recibió, en la asistencia de sus hijos, de su suegra María Ostoic y de su cuñada Alicia Kirchner. El 27 de octubre de 2010 falleció su esposo Néstor Kirchner de un paro cardiorrespiratorio no traumático. El 22 de diciembre de 2011, en un control médico de rutina, se le detectó un tumor en la glándula tiroidea, por lo que se le realizaron dos punciones. El diagnóstico en la primera muestra fue, citología compatible con carcinoma papilar de células dendríticas foliculares, mientras que en la segunda muestra se le diagnosticó, citología compatible con bocio coloide nodular. La conclusión fue que Cristina Kirchner padecía carcinoma papilar y ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos e inexistencia de metástasis. El 4 de enero de 2012 se le realizó una tiroidectomía. La comprobación del diagnóstico original, concluyó que se trataba de una adenoma folicular, es decir, un tumor epitelial benigno. Este tipo de patología tiene alrededor de un 2% de casos con falso positivo cuando el diagnóstico se basa en análisis citológicos, aunque en ningún caso la operación podía evitarse. El 14 de julio de 2013 Cristina fue abuela de Néstor Iván, el primogénito de su hijo Máximo con Rocío García. Dos años antes, en 2011, Cristina había anunciado que se convertiría en abuela, sin embargo en aquella oportunidad el embarazo no pudo seguir los cauces normales. El 8 de octubre de 2013, Cristina fue sometida a una intervención quirúrgica debido a un hematoma sabderral crónico. Carrera política Comienzos de su actividad política. En 1981, el matrimonio Kirchner fundó el Ateneo Juan Domingo Perón, plataforma política con la que Néstor pelearía la intendencia de Río Gallegos en 1983. Los acompañaban Pepe Salvini, Daniel Barizat, Alicia Kirchner, El Negro Chávez, Carlos Zanini y Cacho Vázquez. La capital santacruceña tenía en aquella época 70 000 habitantes, 30 unidades básicas y tres listas dentro del peronismo, todas con militancia activa. Su referente a nivel provincial era Jorge Cepernic. Su primer cargo electivo fue en 1989 como legisladora provincial en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Ya en aquella época habían fundado el Frente para la Victoria Santacruceña. Néstor fue elegido intendente de la ciudad en 1987 y luego gobernador de la provincia en 1991. Cristina Fernández encabezaba la Secretaría Legal y Técnica de la provincia. Durante la campaña electoral a la primera gobernación de Néstor Kirchner en 1991, Cristina Fernández fue su jefa de campaña. Liliana Masur, dueña de una imprenta de Buenos Aires, recuerda sus viajes y cómo diseñaban a mano los afiches, y que era Cristina Fernández quien los modificaba allí. Cristina presidía la Estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, e incluso antes de que su esposo fuera gobernador, ella había llegado a la vicepresidencia del cuerpo. En 1994, el matrimonio participó por primera vez juntos de una elección, en este caso para convencionales constituyentes, que ganaron. Ambos fueron entonces convencionales constituyentes y participaron de la reforma constitucional del 94. Desde lo político se identificaban con el peronismo renovador, cuya cabeza a nivel nacional era Antonio Cafiero. Este sector del partido estaba enfrentado al gobierno menemista, cuyo bloque no acordó en el Congreso el proyecto de ley presentado por Néstor Kirchner sobre zonas francas para la Patagonia. Según Cristina Fernández, con su esposo siempre estuvieron en contra del modelo neoliberal, hecho que diferentes medios de comunicación reflejaron, principalmente cerca de las elecciones legislativas de 1997 y luego de las elecciones presidenciales de 2003. Durante el debate por la privatización de YPF, tanto Néstor como Cristina Kirchner se manifestaron a favor de la aprobación de la transferencia del dominio del petróleo a las provincias, proyecto que incluía la privatización de YPF. Asimismo, Cristina Fernández pronunció un discurso en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz en la que declaró la necesidad de sanción del proyecto de federalización de los hidrocarburos y de privatización de yacimientos petrolíferos fiscales. El traspaso efectivo del dominio se hizo recién en 2003. Según el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, existía un pacto donde el Estado Nacional reconocía que tenía una deuda con la provincia de Santa Cruz por 480 millones de dólares, pero que supeditaba su pago a la aprobación de la privatización. La provincia de Santa Cruz recibió luego 654 millones de dólares en 1993. Sobre la privatización, en 2012 durante la presentación del proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de Repsol y PF, Cristina Kirchner dijo, por la reforma de 1994, la propiedad de los yacimientos se transfirió precisamente a las provincias. He estado casada 12 años con un gobernador, y sé lo que significa administrar todos los días las urgencias, las necesidades, y muchas veces se adoptan decisiones. Y no porque los gobernadores no quieran defender los intereses de sus provincias, sino que muchas veces se encuentran acuciados por necesidades muy importantes que tienen que cubrir, como la educación, la salud, salud, obras importantes que les quitan y les restan poder de negociación. En 1994 junto a su marido, fue convencional constituyente en la reforma constitucional de ese año. En dicha reforma apoyó la incorporación del derecho a réplica y el habeas data así como la creación de la jefatura de gabinete de ministros que atenúa el sistema presidencialista. Actividad en el Congreso de la Nación. Campaña Presidencial de 2007. Campaña Presidencial de 2011. Unidad Ciudadana. Para las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner promovió la formación de la Alianza Electoral Unidad Ciudadana, cuyo principal objetivo es constituir una oposición firme al gobierno de Mauricio Macri. El lanzamiento oficial de ese Frente tuvo lugar en Sarandí, en el Gran Buenos Aires, el día 20 de junio, ante más de 60 000 personas. El Frente de Unidad Ciudadana fue conformado por el Frente Grande, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista, la Alianza Compromiso Federal, Nuevo Encuentro, Colina el Partido Solidario, el Movimiento Nacional Alfonsinista, la Unidad Socialista para la Victoria, el Partido de la Concertación Forja, Patria Grande, el Partido Comunista y el Movimiento Evita. El 24 de junio de 2017 se confirmó su candidatura a primera senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones primarias del 13 de agosto. En dichas elecciones primarias, la lista de Unidad Ciudadana, encabezada por Cristina Fernández, obtuvo el mayor número de votos, con el 34,27%. En las elecciones generales, sin embargo, quedó en segundo lugar con 37,31%, frente a los 41,35% de Cambiemos. Frente de todos. El 18 de mayo de 2019 se postuló como candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández. El 12 de junio del mismo año la fórmula presidencial del peronismo se asoció con Sergio Massa para conformar la coalición frente de todos. En las elecciones presidenciales de 2019 la fórmula ganó con el 48,24% de los votos superando a Macri Pichetto con el 40,28%. El 10 de diciembre asumió el cargo de vicepresidenta para el periodo 2019 a 2023. Presidencia de la nación argentina. Los apartados siguientes reflejan la política oficial adoptada en el gobierno nacional en los diferentes temas del país. La manera en que esta política se manifiesta tiene diversas formas, entre ellas, los pronunciamientos y las decisiones gubernamentales de la presidenta, los decretos del poder ejecutivo y las resoluciones los ministerios, los proyectos de ley girados, desde el Ejecutivo al Congreso, los proyectos presentados por legisladores del Frente para la Victoria así como proyectos presentados por otros legisladores que han tenido apoyo de la bancada oficial. Ministerios. El miércoles 14 de noviembre de 2007, todavía en la etapa de transición, se dio a conocer el Gabinete de Ministros para su gobierno. De los 12 elegidos, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y cinco asumieron por primera vez un ministerio. Agricultura, ganadería, pesca y alimentación. La soja, que se constituyó en el principal cultivo de Argentina, alcanzó en la temporada 2009 a 2010 una cosecha récord de 52 millones de toneladas, la cosecha del ciclo 2014-15 presentó una producción de soja de 61,4 millones de toneladas, la producción de maíz pasó desde 23,7 millones de toneladas al récord de 25 millones. Este crecimiento en el sector agropecuario también se vio replicado en cultivos menores, como el arroz y la cebada, que alcanzaron producciones cercanas a los 2 millones de toneladas en el primer caso, y a los 5 millones en el segundo. Se observó una fuerte tecnificación en el sector, la venta de maquinaria agrícola aumentó en 2013 un 97,3% respecto del mismo periodo del año anterior. Durante su mandato se aprobó la Ley de Tierras, que limitó la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional y obligó a las provincias a informar en los siguientes 30 días la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Ciencia y tecnología Una de las primeras medidas adoptadas en su gobierno fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando para el cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. Se continuó con la política de la presidencia de Néstor Kirchner con respecto a las posiciones orbitales otorgados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se creó la empresa ARSAT, que en principio manejó el satélite Nahuel 1A, de fabricación extranjera, hasta principios de 2010 por el satélite, hasta que cumplió su vida útil, y luego desarrolló, construyó, en el INVAP en San Carlos de Bariloche, y lanzó, dos satélites, el ARSAT-1 en 2013 y el ARSAT-2 en 2015. Luego se abocó al diseño y construcción del ARSAT-3. Los técnicos, tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica, recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició el proyecto espacial argentino con el logro de la puesta en órbita del SACD en 2011 construido casi en su totalidad por INVAP, así como la finalización de la central nuclear Atucha. Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado. Estas políticas de Estado, junto con un programa especial de repatriación, permitió que cientos de científicos e investigadores regresaran al país. Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional. Comunicación Durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22285 creada por la última dictadura. Este proyecto había sido una de las plataformas electorales de ambos gobiernos kirchneristas. Después de ser sancionada la ley, se suspendió judicialmente la aplicación del 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ley entró completamente en vigor el 29 de octubre de 2013. Según fuentes oficiales, se concedieron más de mil nuevas licencias de radio y televisión, y se crearon cerca de 100 000 puestos de trabajo como consecuencia de la ley. Sin embargo, estas cifras son disputadas. Otros aspectos que resaltan son la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y esto, junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la multiplicación de la cantidad de señales audiovisuales y espacios relacionados con la creación estatal de contenido y demás, principalmente en el interior del país, donde todavía se consumen productos de la televisión de Buenos Aires. Cultura Durante su gobierno se construyó el Centro Cultural Kirchner, un espacio para artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones, el más importante en tamaño de América Latina y el tercero a nivel mundial. También se construyó el Museo Casa Rosada, emplazado en las antiguas galerías de la aduana de Taylor, en la ciudad de Buenos Aires, con el nombre de Museo del Bicentenario. También fueron construidos el Museo del Libro y de la Lengua, el Centro Cultural Julio Leparc, el Museo de Bellas Artes, el Centro Cultural del Bicentenario y el Centro de Convenciones y la Casa de las Culturas. En esta área también sobresale la creación, a mediados de 2011, de Tecnópolis, una mega muestra ubicada en Villa Maartelli, siendo la más grande de América Latina, que se realiza de julio a noviembre de cada año a partir de 2011, y el Polo Científico Tecnológico en el barrio de Palermo. También se impulsó la Ley de Derechos de Autor, de Doblaje. El reconocimiento y reglamentación de la industria audiovisual. También se lanzó los canales INCATV, Canal Encuentro y Pacapaca. En 2014 el Poder Ejecutivo creó la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, a cargo del filósofo Ricardo Forster. La secretaría fue detonante de polémica y críticas de la oposición. Fue disuelta por Macri en 2015. Bicentenario de la Revolución Economía La política económica que siguió fue expansionista. Se registró un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos. La actividad industrial creció significativamente en los años 2008, 2010 y 2011, teniendo aumentos cercanos a cero en los años 2009, 2012 y 2015. Y negativos en los años 2012, en que disminuyó un 1,2%, siguiendo la tendencia mundial, y 2014, con un saldo positivo acumulado, entre diciembre de 2008 y octubre de 2015, del 18%. Según un informe anual de la ONU sobre el desarrollo humano correspondiente al año 2015, Argentina era la segunda nación iberoamericana con más alto índice de desarrollo humano detrás de España, y por delante de Chile y Portugal. Ese mismo año, el Banco Mundial calificó por primera vez a la Argentina como una economía de alto ingreso. En ese mismo año, el país tenía una renta per cápita de más de 16 000 dólares estadounidenses en paridad de poder adquisitivo, la segunda más alta en América Latina. Durante sus dos periodos, entre 2007 y 2015, el PBI creció de 287 530 millones a 595 740 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, afirmó que a mediados de 2015 el índice de pobreza era de 10,8% y de la indigencia del 4,2%. De acuerdo con el Banco Mundial, entre 2003 y 2009, la clase media argentina se duplicó. El viernes 3 de agosto de 2012 se abonaron 2.300 millones de dólares para el pago de los bonos de deuda pública BOD en 2012, la última cuota de la herramienta financiera puesta en marcha por el gobierno argentino para solucionar el corralito y la pesificación asimétrica de los bancos después de la crisis. Saldados los 19 600 millones de dólares en concepto de capital e intereses, el gobierno kirchnerista devolvió a los ciudadanos el dinero adeudado después del corralito. Esto se sumó a la política de desendeudamiento iniciada en el 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, hasta el 2012. Asimismo la deuda en moneda extranjera se redujo de un 92% del PBI al 8,4%. Otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Industria, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las PIMS, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13 200 millones de pesos, distribuidos a través de la banca privada, a bajo interés. En los últimos años de su gobierno, se crearon 200 000 nuevas empresas en los sectores industria, comercio y servicios. Desde 2003 se duplicó el PBI industrial, sustituyendo importaciones por 15 000 millones de dólares. Del total de exportaciones del país, las manufacturas de origen industrial eran las principales, seguidas de manufacturas de origen agropecuario y luego materia prima la cantidad de parques industriales pasó de 80 a 330. En dichos parques industriales se localizan 8600 empresas con 267 000 trabajadores. Uno de los principales es el polo electrónico en Tierra del Fuego, con 9000 trabajadores. Por su parte el INTI elevó su presupuesto de 30 millones de pesos anuales a 450 millones. También el INPI incrementó la cantidad de patentes argentinas registradas. Desconfianza de estadísticas oficiales. Educación. La política educativa del gobierno de Cristina ha sido una continuación de la gestión anterior. El porcentaje del PIB destinado a educación creció desde el 3,64% en 2003 a 5,3% en 2012. Se invirtieron 7000 millones de pesos en equipamiento para escuelas técnicas, se distribuyeron más de 54 millones de libros. La inversión en salarios docentes universitarios fue de 1900 millones de pesos en 2012 siendo el incremento salarial de más del 100%, en valores reales, desde 2003. Después del plan quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951, el periodo 2003 a 2010 es el de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003, los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más de mil escuelas, que beneficiaron a medio millón de alumnos. También se destacó el lanzamiento del plan de finalización de estudios primarios y secundarios para finalización de la escuela primaria y escuela secundaria. Entre los años 2008 y 2015, 0,6 millones de adultos finalizaron el secundario. La matrícula de estudiantes se elevó entre 2001 y 2010 un 17,2% para el nivel inicial, asimismo la tasa de escolaridad en el nivel primario es del 99% y del 82,2% en el nivel secundario. En 2010, la ANSES inició el plan Conectar Igualdad de Entrega y Puesta en Funcionamiento de 3 millones de netbooks con acceso a Internet a todas los alumnos de públicas primarias y secundarias del país. Para 2015, ya se habían entregado 5 millones de computadoras, y además se construyeron 1,428 aulas digitales en todo el país. El programa recibió premios en el extranjero y de diferentes organismos internacionales, entre ellos una distinción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y por la Cumbre Iberoamericana, entre otros. El crecimiento de los aportes del Estado a la educación permitió aumentar las transferencias a las universidades nacionales y la creación de nuevas universidades. Además de aumento de los recursos destinados a otras universidades, como la Universidad de la Matanza, cuyo presupuesto creció un 820%. Esto se vio reflejado en la formación de nuevos institutos de investigación. En 2014 se dio el lanzamiento del Plan Progresar, destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor del mínimo vital y móvil y cuyo grupo familiar se encuentre en iguales condiciones. Justicia. En 2011 se presentó el primer digesto jurídico que se realizó en el país. De más de 32 000 leyes que comprendía el sistema legislativo, quedaron poco más de 3 000. Para la realización del mismo se exigió el análisis de toda la legislación nacional dictada desde 1853 con el fin de depurar y ordenar las leyes y decretos vigentes. Más de 200 profesionales que trabajaron desde el año 2005 en este proyecto de depuración y ordenamiento jurídico que es el primero realizado en Latinoamérica. A mediados de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial de la Nación, poniendo fin a los 145 años de uso del Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Saarsfield y a los casi 153 años de utilización del Código de Comercio redactado por Eduardo Acevedo y Vélez Saarsfield, reuniendo así las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial de Argentina, un objetivo planteado en la Constitución Nacional de 1994. Durante la gestión, Cristina Fernández impulsó cambios en temas relacionados con los derechos personalísimos. En 2010 se modificó la legislación sobre matrimonio civil permitiendo que personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar. En dicho año Argentina se convirtió en el segundo país de América en tener este derecho y el décimo en el mundo. Hacia 2015 el número de matrimonio se había elevado a más de 10 000 parejas. En 2012, el Congreso aprobó la ley número 26743, denominada de identidad de género, por la cual el Estado reconoce el derecho a elegir la propia identidad siendo ésta una, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Derechos humanos. Infraestructura y transporte. Energía. Expropiación de Repsol y PF. Saneamiento. Carreteras y ferrocarriles. Aviación. Relaciones exteriores. Soberanía de las Islas Malvinas. Salud y ambiente. La política ambiental del gobierno de Cristina Kirchner tuvo básicamente como ejes la reglamentación de las leyes de bosques en 2007 y sanción de la ley de glaciares en 2010. Sobre esta última, la presidenta había vetado la ley original de 2008 aduciendo que las actividades que ordenaba dicha ley, al disponer sobre recursos provinciales, excedía el alcance de las facultades reservadas a la nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Asimismo, a través de ISA se inició un programa integral para la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento para la población de la ciudad de Buenos Aires y 17 municipios del primer cordón del conurbano bonaerense. El plan llevado adelante por ISA implicó entre los años 2007 y 2015 una inversión ejecutada de 2674 millones dólar, 727 obras terminadas que benefician a 8 millones de personas dentro del área de concesión de la empresa. La cobertura de agua potable que en 2003 era del 71,1% de la población pasó al 82% en 2015, incorporando 3 881 047 habitantes. Mientras que la cobertura de cloacas pasó del 43,1% en 2003, al 54,4% en 2015, incorporando al servicio a 330 225 habitantes. AISA, desde que fue nacionalizada, lleva ejecutadas obras por 26 714 millones, 727 obras terminadas, más de 8 millones de beneficiarios. A partir de 2008 el país disminuyó la cantidad de gases contaminantes generado, debido, entre otras razones, a la caída en la producción ganadera, la leve baja en la deforestación y al crecimiento poblacional. La tendencia al descenso que empezó en 2008 se mantuvo en los siguientes años, según datos del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Durante su gestión en el año 2015 se incorporaron tres nuevas vacunas al calendario de vacunación nacional, siendo las mismas contra el rotavirus, la varicela y contra el meningococo. También se aprobó la Ley de Obesidad y Trastornos Alimentarios, con objeto de esta normativa es exigir a las obras sociales y empresas de medicina prepaga la inclusión dentro del programa médico obligatorio la atención, prevención y tratamiento de estas afecciones. En diciembre de 2007, se estableció el Programa Nacional de Control de Tabaco, prohibiéndose la venta a menores de edad. En cuanto a la política sanitaria, se creó el Plan Sumar, un plan integral de salud que atiende a niños hasta los 19 años y mujeres hasta 64 años sin obra social, se sancionó la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, por la cual se garantiza el acceso gratuito a los tratamientos médicos necesarios para la fecundación e implantación de embriones así como su criopreservación. Asimismo se inauguraron varios hospitales, entre ellos el Hospital El Cruce, Néstor Kirchner. Seguridad Durante su mandato se lanzaron diferentes operativos de seguridad, como el Operativo Cinturón Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cooperación entre los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales, el Operativo Centinela, en el Conurbano se desplegaron efectivos de la Gendarmería Nacional, Operativo Escudo Norte, para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte del país, en el que se usaron radares militares para la identificación, el seguimiento y su captura, operativo vigía, controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. Asimismo, se lanzó el Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad, Cuyo principal objetivo es poner a disposición de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires aquellas herramientas y recursos que coadyuven al combate del delito y la criminalidad y permitan asimismo generar ámbitos de coordinación y relación interjurisdiccional. Durante su gestión, asimismo, se llevaron a cabo políticas de género en las Fuerzas de Seguridad y Armada, fueron nombradas, por primera vez en la historia, las primeras subcomisarias de la Policía Federal, fue creado el Centro Integral de Género en las Fuerzas de Seguridad de Argentina, se aceptó la llegada de oficiales transexuales y transgénero a las Fuerzas de Seguridad, se instruyó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a respetar la identidad de género, tanto de los agentes de los distintos organismos como de cualquier ciudadano. Otro punto nodal de la gestión fue el trabajo contra la trata de personas y la prostitución infantil, se sancionó la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, se creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, se reformó de la Ley de Trata, que elevó las penas para los explotadores, promulgó la Ley 27046, que obliga a colocar en aeropuertos, terminales de micros, pasos fronterizos y medios de transporte público una leyenda contra la trata, se eliminó la posibilidad de que se extinga la pena a un violador si su víctima acepta casarse con él, figura conocida como avenimiento. Según cifras divulgadas por el Ministerio de Seguridad en abril de 2015, hubo 6,6 homicidios cada 100 000 habitantes, una reducción del 12% desde 2003, cuando la violencia llegó a tope, en medio de una fuerte crisis económica. Defensa En 2011 el Ministerio de Defensa adquirió en Rusia dos helicópteros 1.171-E para la Fuerza Aérea, y en 2015 compró cuatro buques auxiliares, Puerto Argentino, Estrecho de San Carlos, Bahía Agradable e Islas Malvinas. En 2013 FADEA presentó un avión IA-63 Pampa III, proyectando la construcción de 40 unidades antes del final de 2015, y una maqueta del entrenador Unasur y finalmente no se produciría la construcción de ninguna unidad del Pampa III hasta 2016. En 2015 el Senado aprobó el ascenso a general de brigada de María Isabel Panza propuesta por Fernández, convirtiéndole en la primera general mujer de la historia del ejército argentino. Trabajo, empleo y seguridad social La política laboral del gobierno de Cristina Kirchner consiste en profundizar la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, política iniciada por el presidente Néstor Kirchner. En el periodo 2003-2014 con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo se fiscalizó cerca de 1,4 millones de establecimientos que incluyen a más de 4 millones de trabajadores inspeccionados. Durante el periodo 2003-2014 la cobertura de los empleadores asegurados se incrementó un 100% y los trabajadores cubiertos aumentaron un 88%. Se ha llegado al récord histórico de casi 9 millones de trabajadores cubiertos por el sistema. En materia de negociación colectiva se pasó de homologar 200 convenios básicamente de empresas, hasta registrar en 2014 cerca de 2.000 acuerdos de actividad y de empresa. Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica y los restantes por empresa. Asimismo se consiguió la que la cantidad de trabajadores registrados sea la mayor en 38 años, aunque reconoce que más del 30% de la población activa siguen en condiciones precarias. El salario mínimo creció 1.338% en 10 años, siendo según la presidenta un, salario testigo, ya que, todos los convenios están por encima. Entre otras políticas se destacan los microcréditos para empresarios, 320-000 hasta 2013, y el Plan Argentina Trabaja, que incrementó la cantidad de cooperativas en más de 6.600. También se aumentaron las indemnizaciones por riesgos del trabajo, modificando el régimen legal y eliminando el tope máximo que había impuesto la legislación anterior. Distribución y previsión Críticas y elogios Sus políticas han sido objeto de debate, con críticas y elogios, según la óptica ideológica del observador, por diversos motivos, entre ellos la intervención estatal en la economía y las nacionalizaciones del Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, YPF y las AFJP la limitación para la fuga de capitales, la oposición a los tratados de libre comercio, el memorándum con Irán, los subsidios a la energía, el uso de reservas para pagar la deuda externa, los planes de asistencia a la pobreza, el reconocimiento de derechos jubilatorios para amas de casa y trabajadores informales, la sanción de impuestos a las ganancias extraordinarias, la sanción de impuestos a los trabajadores con salarios más altos, una política de tolerancia y no criminalización de la protesta social, el respeto de las garantías constitucionales en la política de derechos humanos, el apoyo activo el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la estrategia dura ante el Reino Unido en el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, entre otras. Periodistas de la Nación criticaron su gobierno por el capitalismo de amigotes, por el cual se habrían beneficiado a empresarios que catalogaron como, cercanos al gobierno. Conflictos El gobierno de Cristina Fernández de Kertznar tuvo varios conflictos que marcaron su paso por el poder ejecutivo. En 2008, se dio un lockout patronal agropecuario debido a un decreto estableciendo un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, girasol incrementándolas y una baja para las de maíz y trigo. Rechazado por cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agroganadera el 13 de marzo de 2008, declararon un paro patronal con bloqueos de rutas, que se extendería 129 días. El proyecto fue elevado al poder legislativo. En la Cámara de Senadores, la votación fue desempatada por el vicepresidente de la Nación, quien rechazó el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. Se dio un conflicto que llevó a una ruptura de la alianza entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por Cobos, que se ubicó en la oposición mismo sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente. Desde el conflicto por las retenciones móviles, el grupo Clarín mantuvo una línea editorial crítica contra Cristina Kirchner. Después de que se aprobase la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en 2009, la Sociedad Interamericana de Prensa, que nuclea a los empresarios de los medios más poderosos del continente americano, la criticó duramente por actos sospechosos en contra de la nación y Clarín, también criticó la nueva Ley de Medios, y comparó a Argentina con Cuba, Venezuela y Ecuador, naciones que llevaron a cabo dicha ley. A partir de la mitad de su segundo mandato, hubo diversas manifestaciones de protesta contra Cristina Fernández. Las consignas y reclamos fueron principalmente contra la corrupción, la inflación, la inseguridad, los presuntos avances contra la justicia y el supuesto proyecto de modificar la Constitución para permitir una reelección de la presidenta. A la última manifestación se le sumó también el pedido de justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En las manifestaciones se dieron casos de violencia contra el gobierno, sus funcionarios y sus adeptos. También fueron agredidos periodistas que cubrían dichas marchas. Imagen del gobierno Durante su gestión, la imagen presidencial fue fluctuante. El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso significaron una importante caída de la imagen de Cristina Kirchner, sobre todo entre los sectores medios y altos. En diversas oportunidades, medios de comunicación y políticos opositores afirmaron que se trataba del, fin del kirchnerismo. El final de su mandato, en 2015, se trató de la transición con mayor nivel de apoyo desde la vuelta de la democracia en 1983, con una masiva manifestación en su apoyo. Traspaso presidencial de 2015 Al momento del traspaso presidencial de 2015, la jueza Sevini resolvió que el mandato de Fernández finalizaba a las 11 y 59 del 9 de diciembre designando a un presidente interino desde las 12 hasta las 12 del 10 de diciembre que entregó el mando a Macri. Sin embargo, Fernández fue objeto de duras críticas de sus opositores por no hacer la entrega de los atributos de mando. Senadora de la Nación En 2017, Kirchner asumió como senadora de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires. En marzo de 2018, presentó junto a otros legisladores un proyecto de ley de prohibición para funcionarios públicos de tener participación en países de baja o nula tributación, es decir, paraísos fiscales. Asimismo, junto a Ana María y Annie, Nancy González y María de los Ángeles Acnún, entre otros, presentó un proyecto de ley para declarar la, emergencia tarifaria para hogares, pymes y cooperativas. Vicepresidencia de la Nación Argentina Kirchner resultó ganadora en la fórmula integrada por ella y Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de 2019, siendo electos como presidente y vicepresidenta, respectivamente, e iniciando su mandato el 10 de diciembre de ese mismo año. Así, se convirtió en la tercera vicepresidenta mujer de la Nación Argentina, siendo la primera María Estela Martínez de Perón y, la segunda, Gabriela Michetti. Kirchner presidió su primera sesión en el Senado de la Nación Argentina el 20 de diciembre de 2019, en la cual se trataron temas económicos. A fines de enero del año 2020, durante la visita de Alberto Fernández a Israel en la que participó del Foro Mundial del Holocausto, Kirchner volvió a asumir la jefatura del Estado argentino de manera interina por cuatro días, del 21 al 25 de enero. El 13 de mayo de ese mismo año, tras diferentes problemas técnicos, presidió la primera sesión del Senado realizada de manera virtual, a causa de la pandemia de coronavirus. En marzo de 2021, Kirchner decidió renunciar a su sueldo de vicepresidenta, después de obtener la mensualidad correspondiente a su estado de expresidenta. En junio de 2022, Kirchner presidió el acto por el centésimo aniversario la creación de YPF que se realizó en Tecnópolis, junto a Alberto Fernández. Intento de asesinato Patrimonio Antes de su ingreso en la política en 1983, la pareja Kirchner había acumulado una pequeña fortuna a través de su estudio jurídico e inversión inmobiliaria, reflejada en 22 propiedades. Mientras Néstor cumplía como intendente y gobernador, esta tenencia incrementó a 24, mientras que en los años de sus presidencias, después de 2003, adquirieron ocho propiedades más. Diferentes estimaciones valúan el patrimonio compartido del 7 de enero de 2003 millones de pesos, equivalentes a 2.474.780 dólares, mientras que el patrimonio individual de Cristina Fernández habría estado por sobre los dos millones de pesos. En 2005, el juez federal Julián Ercolini sobreselló al matrimonio que había sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito entre los años 1994 y 2004. En la causa se investigaron los informes enviados por la Administración Nacional de Ingresos Públicos, el Congreso Nacional y la Oficina Anticorrupción, y se llegó a la conclusión que, el crecimiento que se fue evidenciando año tras año en el patrimonio de los investigados se haya respaldado por la evolución regular de los bienes que tenían con anterioridad a la asunción del cargo público y resulta coherente con el estilo de ahorro de las personas denunciadas. Posteriormente sería nuevamente investigada, tras lo cual fue sobreseída por encontrarse de parte del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema que, el incremento aparecía vinculado especialmente con la venta de 14 propiedades y terrenos, anteriormente declarados. En 2013, la propia Cristina Fernández afirmó con respecto al aumento de su patrimonio que, no solo se investigó a fondo sino que también se designó al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de la Nación para que realizara pericias contables, que duraron meses, y concluyeron que no se había cometido ningún acto ilícito, lo que obligó al juez a desestimar las denuncias. En 2016 declaró 77,3 millones de pesos, equivalentes a 5 570 000 dólares, en septiembre de 2017, se hizo pública la declaración jurada que presentó al postularse como senadora nacional, donde figura que donó 74 millones de dólares a sus dos hijos, divididos en partes iguales. Causas judiciales Luego de que Cristina Fernández terminara su mandato presidencial en 2015, se aceleraron causas judiciales en su contra que estaban en trámite desde varios años, varias de estas impulsadas por opositores a su gobierno. Esta acción ha sido caracterizada por ella como una «persecución judicial», calificación que ha sido compartida por diversas organizaciones y personalidades. En julio de 2016, afirmó que podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si persistía esta, ofensiva judicial, en su contra. Cristina Fernández también ha afirmado que la ofensiva judicial en su contra ha sido una herramienta utilizada por el entonces presidente Mauricio Macri para acallar problemas del gobierno de este último. En 2017 la Corte Suprema rechazó conceder la habilitación del Tribunal Oral Federal 9 que iba a llevar adelante dos juicios contra Cristina Fernández de Kirchner, cuestionando la ley impulsada meses antes que permite traspasar jueces de tribunales con distinta competencia. Causas cerradas por sobreseguimiento Supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, en enero de 2015, el entonces fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, denunció que Cristina Kirchner, junto al canciller Héctor Timerman, entre otros realizaron negociaciones para encubrir a los iraníes antes de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y que tal se trató de un «plan de impunidad», para conseguir, encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía, a cambio de la compra por parte de Irán de granos y carne argentina y la venta de petróleo. La causa fue declarada nula por el juez Rafecas por inexistencia de delito debido a que el memorándum nunca entró en vigor y que, el gobierno agotó todas las instancias para lograr que la causa del atentado contra la AMIA avance en la justicia argentina, y que el propio gobierno insistió en que se mantengan vigentes las alertas rojas de la Interpol luego de dos años de recursos denegados, finalmente la Cámara de Casación ordena la reapertura de la causa, debido al trabajo realizado por la DEAIA, que se presenta como querellante particular. Esta causa es elevada a juicio bajo con el procesamiento de la expresidenta, por el delito de encubrimiento agravado y traición a la patria. Esta última calificación no es aceptada por la Cámara, que confirma el procesamiento por encubrimiento eliminando la traición a la patria. Dejando abierta la posibilidad de discutir este tipo penal en el debate oral. Supuesta usurpación de título, en cuatro oportunidades, en 2007, 2010, 2013 y 2016, diferentes personas denunciaron ante la justicia la supuesta usurpación de título de Cristina Fernández. Las primeras tres veces, la causa fue archivada por, inexistencia de delito. Pero en 2016, el juez Bonadio abrió el caso y solicitó documentación a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La facultad envió al juzgado una copia certificada del libro de actas, una copia del documento que estaba en el legajo de Fernández de Kertznar y una copia de la planilla de inscripción e ingreso a la facultad con la firma y una foto de la expresidenta. En junio de 2016, Cristina Fernández fue sobreseída de la causa Venta de dólares a futuro Causa Otesur Causa Memorándum de Entendimiento con Irán Causa en curso Causas ligadas a Lázaro Báez Causa por sobornos en la obra pública Distinciones 2003 Presidenta Honoraria del Observatorio Argentina 2004 Presidenta Honoraria del III Congreso de la Lengua Española, en la ciudad de Rosario 2005 Nombrada huésped ilustre de la ciudad de Los Ángeles Miembro Honoraria de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 15 de mayo de 2005 Presidenta de la Comisión de Homenaje a los 80 años de los cuerpos estables del Teatro Colón 2009 Gran Collar de la Orden de Isabel la Católica, 9 de febrero de 2009.2010 Orden El Sol del Perú Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de China Cristina 2013 En 2013 el Club Deportivo y Mutual Crucero del Norte, de la provincia de Misiones, pretendió llamar al estadio con su nombre, sin embargo Cristina pidió a las autoridades del club no lo hicieran 2014. Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata, 9 de abril de 2014 Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Lanús 2015 Gran Collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur, 17 de julio de 2015 Estrella de Palestina, 12 de agosto de 2015.2016 Centro Integral de los Derechos de los Niños Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de Avellaneda, 28 de mayo de 2016 Condecoración Manuela Saenz de la Asamblea Nacional de Ecuador, 29 de septiembre de 2016 Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Quilmes, septiembre de 2016 Doctor Honoris Causa Universidad Nacional de Avellaneda Ese año los investigadores del CONICET Julián Petrulevicius y Pedro Gutiérrez describieron una serie de especies, géneros, familias y órdenes de insectos de 325 millones de años de antigüedad hallados en la provincia de La Rioja. Uno de ellos recibió el nombre argentinal a Cristinae, por Cristina Fernández de Kirchner. Otras dos especies tipo fueron denominadas Tupac Sal a ni una menos, en honor a Tupac Amaru II, a Milagro Sal a y al movimiento ni una menos, y Kirchner a la 30.000, en honor al expresidente Néstor Kirchner y los 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Publicaciones 2007 Pensando en la Argentina 2015 Una política exterior soberana 2019 Sinceramente Véase también Kirchnerismo Historia de la Argentina